Las obras en forma global están aproximadamente al 90%, alguna más avanzada que otra. Y de acuerdo a lo que tenemos proyectado, en 60 días aproximadamente estarían finalizadas. Ahí la unidad de financiamiento tiene que hacer todas las inspecciones, trasladárnosla en forma precaria al municipio para que nosotros las comencemos a operar. Por lo cual, tenemos la expectativa de que en el segundo semestre ya tengamos absolutamente en funcionamiento este Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Además de estas tres obras, hay dos capítulos anexos a las tres grandes obras. Un capítulo que se denomina de fortalecimiento institucional, que lo tiene a cargo la empresa Coprogeti, una empresa internacional especialista en estas cuestiones, que a lo que se dedica este capítulo es básicamente a darnos información y a capacitarnos en todo lo que es el funcionamiento de la planta, el fortalecimiento de los municipios y comunas que van a participar en esto, porque esto es un proyecto microregional, no es solo Carlos Paz, sino que también está incluido Malagueño, San Antonio, Mayo Suma, Hichocruz, Talaguasi, Cuesta Blanca, Cabalango y Estancia Vieja. Y el otro capítulo que se denomina de concientización social, que a través de una licitación pública nacional también lo ha ganado la empresa de Emison, una empresa también que se dedica a estas cuestiones, que tiene que ver con la implementación de procesos sociales para que la planta funcione adecuadamente, particularmente la implementación entre los municipios y comunas con las diversas estrategias que hay de lo que es la recolección diferenciada. Con esta introducción arrancamos por la primera obra. Las tres obras en conjunto que va a financiar el BID a través del capítulo de créditos internacionales del Ministerio de Turismo son más de 200 millones de pesos que no van a tener costo directo para la ciudad de Villa Carlos Paz ni para la provincia de Córdoba. Esta es una de las tres obras que se incluyen dentro de lo que es el Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Carlos Paz y Microrregión. La planta de separación es el corazón de este proceso productivo que va a haber de residuos sólidos urbanos y básicamente se dedica a que a partir del ingreso de los residuos sólidos urbanos que son recogidos por los camiones compactadores, se hace una diferenciación de los elementos de esta basura que pueden ser valorizados y de los que no pueden ser valorizados. Los valorizados pueden ingresar a su vez en dos procesos, lo que es el circuito de comercialización de estos elementos como espeta, aluminio, cartón, papel, etc. o pueden ser derivados a procesos de coprocesamiento como los que se realizan dentro de la fábrica de cemento Holcín Geocicle. Por lo cual no hay duda de que esto se manifiesta claramente como el elemento central que nos va a permitir hacer la reducción del enterramiento que se hace en este momento de residuos sólidos urbanos y además nos va a permitir una recuperación. Básicamente la basura ingresa por una punta, se traslada por una cinta, en esa cinta se recoge y se tira en contenedores especiales cada uno de los elementos y lo que no sirve vuelve nuevamente a otra cinta que termina teniendo destino final en el enterramiento. Esos puestos de trabajo básicamente están compuestos por personas que van seleccionando cada uno de los elementos que les son indicados en ese proceso. ¿A qué porcentaje aspiran llegar la reducción de basura? De acuerdo a lo que se planteó en el proyecto ejecutivo, el objetivo de este proyecto es achicar entre el 12 y el 18% de los residuos sólidos urbanos que hoy se entierran de las 110 toneladas que se producen en Carlos Paz y la microrregión en seis años. En la parte más alta del basural sobre el cortafuego que en su momento hicimos a los FIMI en la prevención de incendios y desde acá hay una visualización muy importante, muy bien, muy buena, de lo que es el cierre del actual basural a cielo abierto. Básicamente en las imágenes que ustedes tienen van a observar que hay una gran montaña que ha sido mitigada. Ahí hay un pasivo ambiental de aproximadamente entre un millón y medio y dos millones de toneladas de residuos sólidos urbanos que están mitigadas. Atento a que se ha hecho una capa que impermeabiliza y que no va a permitir el agua de lluvia penetre y con esto no va a generar mayor cantidad de lixiviados, como a su vez también se han hecho toberas para la emanación de los gases pertinentes que se producen, como el butano y el metano, pero además se han hecho canales internos para captar estos lixiviados que se producen. Para que ustedes entiendan, como consecuencia de todas las obras que se están haciendo con respecto al cierre del actual basural, vamos a tener dos elementos. Uno, la basura se va a ir secando, para decirlo de alguna manera, y con esto no va a generar más ni gases ni lixiviados. Y lo más importante de todo, no se van a producir más incendios, que es el efecto más directo que tenía la población y sobre la cual teníamos la mayor cantidad de protesta. Así que, como lo dijéramos en su momento, como consecuencia de una de estas tres obras del centro ambiental, que es el cierre del actual basural a cielo abierto, se termina uno de los problemas mayores que tuvo la ciudad y la microregión en los últimos 20, 30 o 40 años, que es el tema de los incendios. Esto absolutamente se termina cuando en 60, 90 o 120 días esté completamente cerrado. En este momento estamos a un nivel de obra de un 75, 80% en el caso del cierre del actual basural. Pensamos que en los próximos días ya se termina y comenzamos a tirar en la tercera de las obras que se están haciendo, que es el enterramiento sanitario. En la tercera de las obras importantes que conforman el Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, que es el enterramiento sanitario. Antes habíamos pasado por los piletones de tratamiento del lixiviado. El enterramiento sanitario es un lugar, que en este caso son tres fosas, de las 13 que prevé el proyecto para los 20 años, en el cual se depositan los residuos sólidos urbanos que no son valorizados, es decir, que no quedan en la planta de separación, en forma controlada. Cuando decimos en forma controlada, nos referimos que las fosas están absolutamente impermeabilizadas a los fines de que los lixiviados no se trasladen a las capas y además hay un control de gases. Es prevista para seis años de duración, en tanto y en cuanto nosotros cumplamos con el objetivo de la reducción entre el 2 y el 18%. Si la reducción fuera mayor, estas fosas van a durar más, que es el objetivo que tenemos. Tratar de que el proceso de separación sea mayor al que tenemos establecido en el proyecto, a los fines de que estas tres primeras fosas, en vez de durar seis años, nos duren siete u ocho. Y de esa manera no tener que seguir construyendo las otras que ya están autorizadas en el proyecto. Bueno, determinante, como dijo Horacio, para un cambio totalmente en lo que hace la salud pública de toda la región. Para nosotros como gestión, como lo dije hace un rato en la conferencia de prensa, ver esta obra que hoy está casi un 90% de ser terminada, habla claramente de cómo hemos trabajado, no solamente desde el municipio, sino también con otros presidentes comunales y otros intendentes, con el gobierno provincial y el gobierno nacional, porque hubo un trabajo importante de impacto ambiental, hubo un trabajo importante de gestión con el Ministerio del Turismo de la Nación, y en esto también destacar el trabajo de Gustavo Santos en esta última etapa, que agilizó todos los trámites administrativos, y que estamos hoy muy cerca de terminar el último trámite administrativo, que tiene que ver con la concientización y la inversión que hace el gobierno nacional para trabajar con la comunidad, las instituciones intermedias y con las familias. ¡Gracias!